El título del día de hoy de la conferencia se titula Las profecías sobre Jesucristo Amén Cientos de años antes que viniera nuestro Señor Jesucristo Los profetas ya estaban diciendo Que vendría el Mesías Es que Dios, nuestro Señor, se adelanta a los hechos Antes que aparezca Jesucristo Ya los profetas hablaban Vendrá un Mesías Vendrá un Cristo El Cristo nacerá de esta manera El Cristo será de esta manera Le herirán Le golpearán Será traicionado Todos los detalles de lo que había de acontecer con Cristo Eso es cientos de años antes ¿Por qué? Porque Dios todo ya lo tiene planificado Dios siempre se adelanta a los hechos Amén Hoy vamos a ver La primera profecía que aparecía sobre el Mesías Punto uno Nos dice la profecía Que sería un hijo de Dios Decía la profecía Cuando venga el Mesías Él va a ser un hijo de Dios Entonces aquí Nos estaba revelando Que no era una persona común No era un profeta Común Era el hijo de Dios Que había de venir a la tierra Vamos a verlo ¿Dónde se inicia la profecía? En el libro de Salmos Capítulo 2 Verso 7 Ahí El profeta Comienza a hablar Los detalles Miren Miren lo que dice Cientos de años antes que venga el Mesías Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho Mi hijo eres tú Yo te engendré hoy Aquí ya estaba diciendo Que el Mesías que había de aparecer Iba a ser un hijo Un hijo de Dios En la tierra Que iba a aparecer No era cualquier persona Era el hijo de Dios Pasaron los años Y vino el cumplimiento Se cumplió la profecía Mire Punto B El cumplimiento de la profecía ¿Dónde se cumple la profecía? Según las escrituras En el libro de Lucas Capítulo 1 Versos 32 y 35 Ahí Vemos Cómo es que se cumple la escritura Y dice de él Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Idénticamente Lo que en el antiguo pacto Estaba hablando Cómo habría de ser En el nuevo pacto Dice Este será grande Será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará el trono De David su padre Respondiendo El ángel le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá Le decía a María Con su sombra Por lo cual también El santo ser Que nacerá Será llamado Hijo de Dios Mire Cómo el ángel Ratifica Lo que El profeta Había dicho Que iba a ser Un hijo de Dios El ángel Cuando ya llega El momento Le dice Este será llamado Hijo de Dios ¿Por qué? Porque Dios Es perfecto Y todas las cosas Lo hace perfecto Amén Recuérdelo bien Si Dios promete algo Si Dios te ha prometido algo Alguna vez Tú has tenido un sueño Una revelación Dios te ha dicho Que tu esposo Va a venir a la iglesia Dios te ha dicho Que tu hijo Va a venir a la iglesia Si tú has visto En sueño Que tu hijo Estaba en medio De la iglesia O que tu esposo Estaba predicando La palabra Pero hasta el día De hoy No se ha convertido Hasta el día de hoy Tu hijo Quizás Sigue en la droga Sigue en el alcohol Sigue en la delincuencia Aunque tú un tiempo atrás Hace dos años Lo has visto Quiero decirte Aunque pase el tiempo La profecía se acerca Pronto se acerca Y se cumplirá Porque lo que Dios Te ha prometido Así será Así acontecerá Y nada Nada Te será imposible Porque Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Lo que Él ha dicho Lo hará Y la gloria De Dios Lo verás Y el Señor Nuestro Dios Se mostrará contigo Porque la profecía De Dios Es perfecta Y es exacta Para la vida Del creyente Ten fe Espera El tiempo Y la gloria De Dios Se mostrará En tu vida Si soñaste Que quizás Tú tenías dinero Oye Me he soñado Que yo tenía Mi empresa Pero estoy viviendo Ahorita Entre esteras Ahorita estoy Pasando necesidades ¿Usted cree Que sea cierto? ¿Cree que sea cierto? Nunca pregunte Crea que sea cierto Porque la gente Va a decir No creo que sea cierto Porque la profecía No es para ellos La profecía No es para tu prima La profecía No es para tu amiga La profecía No es para tu familiar Ellos no van a creer Tú tienes que creer Tú Porque a ti Ha llegado la profecía Y toda la profecía Que llegue a ti Créelo Recíbelo Porque Dios El Espíritu Habla con verdad Amén Aunque pase el tiempo Aunque pase el tiempo Amén Recuérdelo bien Aunque pase el tiempo La siguiente profecía De Jesucristo En el orden Que corresponde Es que vendría a ser El hijo O simiente De una mujer El inicio De la profecía ¿Dónde se inicia La profecía? Vamos a verlo En el libro de Génesis Capítulo 3 Verso 15 Ahí comenzó a hablarse De Jesucristo Dios mismo Le está diciendo A Eva Le está prediciendo A Eva Lo que viene En el futuro Y mire lo que le decía A Eva A Eva ya le había prometido Que de su descendencia Iba a venir Uno de sus hijos Iba a venir Uno de su simiente Que había de pisar La cabeza al diablo Mire desde los tiempos Antiguos Desde los inicios Mire Y le dice así a Eva Y pondré enemistad Entre ti y la mujer Entre tu simiente Voy a poner enemistad Entre tu simiente Entre tu descendencia Le está diciendo Y la simiente suya La simiente De la serpiente Esta te herirá En la cabeza Y tú le vas a herir En el calcañar Esta profecía Le está hablando A la serpiente No le está hablando A María Esta profecía Le está hablando A la serpiente Y le dice a la serpiente Porque la serpiente Había tentado a Eva Y entonces le dice A la serpiente Y pondré enemistad En otras palabras Le está hablando Al diablo Pondré enemistad Entre ti Entre la serpiente Y la mujer Es decir Entre Eva Entre tu simiente Entre la simiente Del diablo Con la simiente De ella Con la descendencia De ella Está diciendo Esta Esta es decir La simiente La descendencia De Eva Te herirá En la cabeza Estaba hablando De Jesucristo Y tú Le vas a herir En el calcañar Efectivamente Efectivamente Podemos ver Como a través Del tiempo Viene Jesucristo Mire La simiente De la mujer Es Jesús Que heriría En la cabeza ¿A quién? A la serpiente Que es al diablo Jesús Pisando Figuradamente La cabeza Del diablo Jesucristo Le iba A pisar La cabeza Al diablo Y la serpiente Le heriría En el calcañar Es decir En el talón Es cuando La serpiente Motiva a la gente Para que lo maten Y el muere Crucificado La serpiente Le hiere En el calcañar El calcañar Que es el talón Pero Jesucristo Le pisa La cabeza Al diablo Y al pisar La cabeza Al diablo Acaba Con el diablo Cuando Cristo Jesús Murió En la cruz Del calvario Acabó Con el diablo Le pisó En la cabeza Al diablo Para que el diablo No vuelva Más A levantarse Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos al cumplimiento De la profecía El cumplimiento De la profecía Esto fue Una palabra Que Dios Le había hablado A la serpiente Ahora mire Cómo se cumple La profecía En el libro De Gálatas Capítulo 4 Verso 4 Dice Pero cuando vino El cumplimiento Del tiempo Dios envió A su hijo Nacido De mujer Tal como Dios Le había prometido Verdad Que de Eva Iba a salir Una simiente Es decir Una descendencia Del cual Sería Cristo Por eso dice Envió a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Continuemos Vemos entonces Querido hermano Cómo es que El Señor Jesús Fue Esa Simiente Mire Dios envió A su hijo Nacido de mujer Dios Enviando A su hijo Por medio De una mujer Exactamente Tal cual Había sido Profetizado Tal como El Señor Había dicho La mujer Eva Iba a tener Una descendencia Y mire De la descendencia De la mujer De la descendencia De Eva Iba a nacer Jesucristo Y Jesucristo Iba a acabar Con la serpiente Usted sabe Que la serpiente Si usted le corta La cola a la serpiente La cola sigue viviendo Le cortas más A la serpiente La serpiente Sigue viviendo Así usted le corte Por la mitad A la serpiente Esta serpiente Sigue viviendo Pero si tú le das En la cabeza Acabas Con la serpiente Amén Cristo Jesús Cuando murió En la cruz Del Calvario Le dio La serpiente En la cabeza Y con ello Acabó con la serpiente Acabó con el diablo Por eso que el diablo No tiene poder Sobre tu vida Porque Cristo Jesús Vino Aquí a la tierra Para destruir Toda obra Del diablo Y ninguna obra Del diablo Podrá dañarte Porque Cristo Jesús Nuestro Señor Ya murió En la cruz Del Calvario Y nada Nada Podrá dañarte El diablo Ha perdido El reino Esta tierra Está ganada Por eso es que la iglesia Puede conquistarla La iglesia Puede tomarla ¿Por qué? Porque Cristo El Señor Pisó La cabeza Del diablo Gloria a Dios Gloria a Dios El diablo Pensó Y dijo Y le mordió Simbólicamente Es como si Le hubiera mordido En el talón Cuando lo llevó A la cruz El diablo Se alegró Diciendo Ya lo matamos Ya lo hirimos Ya lo acabamos A Jesús Allí en la cruz Pero el diablo Lo que no sabía Era que Cristo Jesús Volvió a levantarse Él mismo Se levantó De la tumba A los tres días Y Él está vivo Cristo está vivo Cristo Jesús Sigue vivo Cristo está vivo Vivo Para ya no morir más Cristo no muere más Sino que Cristo Ascendió a los cielos Y Él Nuestro Dios Es un victorioso Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Todos ustedes Son victoriosos Todos ustedes Han nacido Para pisar La cabeza Al diablo El diablo No se va a levantar Contra ustedes Ni contra su pueblo Porque ustedes Son los que Pisan la cabeza Al diablo El mundo No puede pisar La cabeza Al diablo Pero tú sí Puedes pisar La cabeza Al diablo Porque eres Hijo de Dios Eres una hija De Dios Y como hija De Dios Tienes el poder De pisar La cabeza Al diablo Gloria a Dios Amén Por eso Cuando un inconverso Te diga Por favor Aquí hay mucha brujería No podemos dormir Me han hecho hechicería Me han hecho a mí Un amarre Me han hecho Un daño Ellos tienen que buscarle A usted Porque usted Tiene la capacidad De poder Destruir Demonios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una hermana Me contaba Un sueño Me decía Me decía Así La hermana Que había dejado De venir a la iglesia Me decía Doctor Resulta que Yo como No estoy yendo A la iglesia Un poco me he apartado Yo vi Que una serpiente Me perseguía Y ya no sabía Que hacer Yo me comenzaba A correr Y la serpiente Me seguía atrás Y yo me corría Y en mi sueño Yo veía que la serpiente Me seguía Y yo me corría Hasta que se acercaron Unas personas Se acercaron Unas personas Eran hermanos Y estas personas Dice En mi sueño Que eran especialistas En destruir serpientes Y ellos Y ellos se agarraron A las serpientes Tenían unas armas Especiales Y los pedacearon A la serpiente Y su cabeza Lo aplastaron La cabeza Pero eran especialistas En destruir serpientes Mire como Dios Le llama a usted Especialistas En destruir serpientes Porque Dios Te ha hecho A ti Especialista Para destruir Toda obra del diablo Amén El Señor te dice Que tú eres Destructor De la fortaleza Del diablo Ese es el nombre tuyo Destructor De la fortaleza Del diablo Amén Especialista En destruir Obras malignas Ese es tu nombre tuyo Eres un hijo de Dios Y tienes el poder Para destruir Esas obras del diablo Así que no te corras Podrán correrse Los que no Están congregando Pero tú no te puedes correr Tú enfréntalo Porque con tus oraciones El diablo caerá Y será avergonzado Y humillado Gloria a su nombre Amén Profecía número 3 La profecía nos habla Diciendo que Jesucristo sería El descendiente de Abraham En el libro de Génesis Capítulo 17 Verso 7 Nos dice Mire Como el profeta decía El que viene El Mesías Será un descendiente De Abraham Que tremendo Que hermoso ¿Verdad? Va a ser un descendiente De Abraham Mire lo que dice Y estableceré Y estableceré mi pacto Entre mí y ti Y tu descendencia Le está hablando Dios A Abraham mismo Mire Dios mismo le habla a Abraham Estableceré mi pacto Entre mí y ti Y tu descendencia Y tu descendencia Después de ti En sus generaciones Por pacto perpetuo Para ser tu Dios Y el de tu descendencia Mire Después de ti Mire lo que dice El de tu descendencia Después de ti Ahí Dice El Señor Dios Le estaba hablando A Abraham Que iba a traer Del Mesías Su descendencia A través de Abraham También En el libro de Génesis Capítulo 22 Verso 18 Vuelve a decirle En tu simiente Mire lo que dice En tu simiente No le está diciendo En tus simientes Como si fueran Muchos descendientes Sino le dice En tu simiente En un simiente En uno de sus hijos En uno de su descendencia En tu simiente Serán benditas Todas las naciones De la tierra Bendito sea su nombre Es decir Que a través De un descendiente Que vendría Serían benditas Todas las naciones De la tierra A través de un hijo De Abraham Que había de salir Con el tiempo Iban a ser bendita Toda la nación En la tierra Mira a través de uno Estaba hablando De Jesucristo Por cuanto obedeciste A mi voz Si podemos ver Abraham Abraham Escuchaba la voz Y que le dijo La voz del cielo En tu simiente En uno de sus simientes Serán bendita Toda la nación En la tierra Por cuanto obedeciste A mi voz Eso le dijo Dios Muy bien Sigue diciendo Ahora vamos a ver El cumplimiento De la profecía Pasados unos años Muchos años Que Dios le habló A Abraham En el libro de Gálatas Capítulo 3 Verso 16 Vemos que se cumple Mire Ahí el mismo explica Diciendo Gálatas 3 Dice Como se cumple La profecía Y ellos Los apóstoles Ratifican Ahora bien Dice Abraham Fueron hechas Las promesas Y a su simientes Y a su simiente No dice Y a las simientes Como si hablase De muchos descendientes Sino como de uno Y a tu simiente Y a tu simiente La cual Es Cristo Un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Entonces podemos ver Cómo es que Abraham Tenía Muchos descendientes Y de todos esos Descendientes Que él tuvo Tuvo Nietos Bisnietos Tataranietos Y así comenzó A tener Toda la descendencia Pero de todas Las descendencias Que vino Después de los tiempos De ahí De su simiente Nació Jesucristo Por eso La escritura dice Pero bien Abraham Fueron hechas Las promesas Y a su simiente No dice Y a las simientes Como si hablase De muchos Dice el texto De las sagradas escrituras Sino como de uno Y a tu simiente La cual Es Cristo La profecía decía Abraham Yo te voy a levantar Un hijo Con el paso De los años Y del tiempo Te voy a levantar Un hijo Y ese hijo Del cual Te va a nacer Ese hijo En ese hijo Que te va a nacer Todas las naciones Serán benditas Serán benditas Las naciones En ese hijo Que vendrá De tu descendencia Y era de Jesucristo Jesucristo Hijo de Abraham Jesucristo Descendiente De Abraham Jesucristo Trajo bendiciones A la tierra Cristo Jesús Trajo bendiciones A la tierra Y en él Ha sido bendita El mundo Porque si Cristo No hubiera venido El mundo Estaría En maldición Y en la mano Del diablo Y en la oscuridad Y en las tinieblas Pero gracias a Cristo Cuando él vino A la tierra Él vino a traer Bendición A la tierra Así también Todo descendiente De Cristo Jesús Como tú eres Descendiente De Cristo Jesús Tú también Eres bendición A tu casa Eres bendición A tu hogar Eres bendición La tierra Donde tú pisas Eres bendición A tu hogar Y eres bendición A tu trabajo Eres bendición A tu nación A tu pueblo A tu familia Eres la bendición Tú eres la bendición De tu casa Amén Si tu familia Es inconversa Por ti Por ti Es bendita Tu familia Por ti Es bendito Tu hogar Por ti Tu marido Sigue con vida Porque Dios Te ama a ti Si tu marido Es inconverso Por ti Porque tú eres Bendita Eres un bendito Eres una bendita No te lo digo yo Lo dice el Señor Tú eres un bendito Eres una bendita Cada vez Que pisas tu casa Traes bendición A la casa Y cada vez Que pisas un lugar Traes bendición A esa casa Tus familiares Inconverso Traen maldición Los demás Tu hermano Inconverso Trae maldición Pero tú traes bendición Pero tú traes bendición Y por esa razón Es que Dios Bendice El hogar Por esa razón Es que en tu casa Hay sanidad Gloria a Dios Si tú no estuviera Si tú no estuvieras Tu casa sería una maldición Amén Tú eres la bendición De la casa Donde llegues Tú eres el medio Para bendecir A esa casa Amén Así como Cristo Jesús Así como Cristo Jesús Fue una bendición También tú eres una bendición Porque eres descendiente De Cristo Amén Y como descendiente De Cristo También tú eres un descendiente De Abraham Como dice la Sagrada Escritura Que todo creyente Así como Abraham Era un padre de la fe Nosotros también somos de la fe Y todo hijo de la fe Es hijo de Abraham Bendito sea su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios La cuarta profecía Es que Jesucristo Sería un descendiente También de Isaac Cristo Sería un descendiente De Isaac Inicio de la profecía El texto De la Sagrada Escritura Mire Ahí se encuentra En el libro de Génesis 21 12 Ahí se está Está diciendo Entonces dijo Dios Abraham Está diciendo Dios Abraham Le está hablando Y le va a profetizar No te parezca Grave A causa del muchacho Y de tu sierva En todo lo que te dijere Sara Tu mujer Oye su voz Porque en Isaac Te será Llamada descendencia Está diciendo Que en Isaac Le sería Llamada Descendencia Es decir Que la descendencia Iba a venir por Isaac A través de Isaac Iba a venir la descendencia No a través de Ismael No a través de Ismael Porque Abraham Tenía dos hijos Un hijo con la sirvienta Con Agar Y otro hijo Con Sara Su mujer Su legítima mujer Entonces Entonces Él No iba a tener La descendencia De Cristo No iba a venir Por Ismael Sino la descendencia De Cristo Iba a venir Por Isaac Por medio de Isaac Iba a venir La descendencia De Jesucristo Por eso le dice En Isaac Te vas a ser Llamada La descendencia La descendencia De Abraham Vino por medio De Isaac Ahí está El hijo que tenía Con el hijo Que lo logró tener En la ancianidad Con el hijo Que lo logró tener Después de tiempo Por medio de él Dios lo reconoció Él es la descendencia Él es la descendencia De la mujer De tu esposa Por medio de ella No de la descendencia Por tu sierva Porque tuvo Hija con la sierva No por Ismael Por él va a ser Por él Muy bien Sigue diciendo Cumplimiento de la profecía Sigamos En el libro de Hebreos Capítulo 11 Versos 17 y 19 Dice Ahí Mire cómo se cumple La profecía Y dice que era Por Isaac Jesucristo Vino por medio de Isaac Dice Por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció a Isaac Mire lo que dice Ofreció a Isaac El que había recibido Las promesas ¿Quién había recibido Las promesas? Isaac Abraham Ofreció su unigénito Habiéndosele dicho En Isaac Te será Llamada Descendencia Porque Dios le dijo Sacrificame a tu hijo Sigue diciendo Pensando que Dios Es poderoso Para levantarlo Aún De entre los muertos Vamos a explicar esto Mire lo que dice Vamos a explicarlo Dios le dijo Abraham Abraham Ese hijo Que te he dado Quiero que me lo sacrifiques Y usted sabe Y usted sabe que Abraham Ya era muy anciano Y Sara Era muy anciana Cuando lograron Tener Apenas A Isaac Isaac Comenzó a crecer Y ahí es cuando Dios le dice Quiero que me lo Sacrifiques a él Entonces Abraham Dijo dentro De sí Abraham ¿No? El Señor Me lo está pidiendo Pero ahora El Señor Me dijo Que me vas Por medio de él Me va a hacer una Descendencia Pero si me lo pide Y yo lo voy a sacrificar Porque lo tengo Que quemar Como un cordero Lo tengo que llevar Matar Quemar Y entonces ¿De adónde Va a venir Mi descendencia? ¿Cómo podría Venir mi descendencia Si ya Por Isaac Era la descendencia? Pero dice Que Abraham Mire Tal era la fe De Abraham Imagínese ¿No? De imitación Hay que imitar Esa fe Tal era la fe De Abraham Que dijo Bueno Yo ya no puedo Tener otro hijo Porque ya Ya este hijo Ha tenido Pero el Señor Me lo pide Y ahora dice Que lo sacrifique Entonces Él dijo Lo voy a sacrificar El Señor Me dijo Que me va a dar Descendencia No sé cómo Pero Dios Aún De las cenizas Me lo va a levantar A mi hijo Isaac Aún De los muertos Lo va Dios tiene poder De levantarlo Aún De ese sacrificio Aún De esas cenizas Del sacrificio Dios me puede Volver A levantar A mi hijo Isaac Si me pidió Que lo sacrifique Yo sé Lo voy a dar A Jesús Lo voy a dar Al Señor Jehová Y yo sé Que él tiene poder De levantarlo Aún De los muertos Bendito sea Bendito sea su nombre Miren lo que dice El texto anterior Pensando que Dios Pensaba Que Dios es poderoso Dios es poderoso Diga conmigo Dios es poderoso Para levantar Aún De entre los muertos De donde En sentido figurado También le volvió A recibir Él decía Dios es poderoso Para levantarlo De los muertos Querido hermano Debes entender Que aunque tu empresa Se queme Algún día No es que ya Dios No va a poder hacer nada No Aún de la ceniza Dios puede darte No solamente una empresa Dos empresas Tres empresas Porque Dios es poderoso Debes entender Que Dios es poderoso Que para lo que Él ha dicho Se cumplirá No hay nada Imposible No existe Lo imposible Gloria a Dios Abraham sabía Que aunque Tenía que sacrificar A su hijo Pero Dios lo iba a levantar Aún Dentro de los muertos Porque Dios es poderoso Él decía Mi Dios es poderoso Y lo va a volver a levantar Amén Así tú también Tienes que decir Mi Dios es poderoso Porque yo sé Que esta mi suegra Que me odia Dios lo va a cambiar Y va a hacer Que ella me ame Dios es poderoso Yo sé que Este mi yerno Que es malcriado Va a venir a Cristo Dios es poderoso Y yo estoy seguro Que esta mi nuera Que le ha dejado A mi hijo Va a venir Arrepentida Dios es poderoso Para cambiar El hogar De mi hijo El hogar De mi hija Dios es poderoso Para que los muertos Donde los muertos Resuciten Donde lo que ya está Acabado Para Dios No está acabado Para Dios Hay posibilidad Lo que para ti Es imposible Para Dios Es posible Los muertos Pueden resucitar Los enfermos Pueden sanarse Los que están En el pecado Pueden levantarse Y aquellos que están Apartados Pueden volver El dinero Que perdiste Pueden volver A tenerlo Amén Ahora haremos Una comparación Mire Abraham Iba a sacrificar A su hijo Isaac Y él decidió Sacrificarlo Ya estaba Con toda la decisión Pero cuando ya Lo iba a clavar Cuando ya Él lo iba a matar Con el puñal Imagínese Lo que es matar Con el puñal A un hijo Pero él lo hacía Porque Dios Se lo había dicho Indudablemente Como vuelvo a repetir Esta es una ley Personal De Abraham Esto no significa Que usted Tenga que hacerlo Indudablemente Esto es algo Personal Voluntario Una ley Personal Para Abraham Y entonces Abraham Lo iba a matar Ya estaba A toda la disposición Cuando vino el ángel Le dice no Dice el Señor Que no lo mates Era para probarte Para ver si realmente Amabas a Dios Y eras obediente Ahora he visto Que eres obediente Pero para Abraham Su hijo Ya estaba muerto En la mente Ya él Se había Determinado Que iba a morir Y por esa razón Ya él Había tomado Esa decisión Y Dios Lo consideró Como que lo hubiera Matado Por eso dice En sentido Figurado De la muerte Lo volvió El Señor A dar Abraham ¿Qué representa Esto? Estaba Representando Que así como Abraham Iba a matar A su hijo Iba a ser sacrificado El Cristo El Cristo Se le he dicho En Isaac Te será llamada Descendencia Pensando Que Dios Es poderoso Para levantar A un de entre Los muertos Donde en sentido Figurado En sentido Figurado Le volvió A recibir Jesucristo Vino Por medio De la descendencia De Isaac Lo que iba a pasar Con Isaac Lo iba a pasar El Mesías Que había de venir Por la descendencia De Isaac Jesucristo Murió en la cruz Del Calvario Él fue Él sí fue Sacrificado Así como Abraham Iba a matar a Isaac Y sintió el dolor Indudablemente Llorando Que padre de frente Va a ir Y va a matarlo Llorando En su dolor Porque lo amaba Su hijo Lo quería su hijo Pero lo iba a matar En obediencia Con el dolor Lo iba a matar Así pasó Jesucristo también Jehová ¿Usted cree Que le envió A Jesucristo Sin sufrir Sin afligirse? Claro que se afligió Porque el que está Crucificado ahí Jesucristo Él no era un hombre Tenía un cuerpo De hombre Pero él Era Dios Dios El que creó El que creó El universo El que creó Los cielos La tierra El mar El que creó Todas las cosas Ahí estaba Y él El que había creado Las cosas Se humillaba ¿Por qué humillarse Tanto? ¿Por qué humillarse A tal punto De dejarse escupir Por la gente? Si él podía Destruirlo Uno de sus ángeles Era suficiente Para acabar Con todos ellos Pero él sufrió La humillación Él sufrió El insulto La ofensa Él sufrió La crucifixión No mereciéndose Él sufrió Todo eso A Dios Le hicieron esto A quien todos Los ángeles Se le arrodillan Él que ha creado Todos los ángeles A quienes los ángeles Le rinden Un respeto único Estaba viniendo Muriendo En la cruz Siendo Humillado Dejado Insultado Dios Siendo Humillado Por eso Dice la escritura Él se humilló Hasta la muerte Y muerte de cruz Pero ¿Por qué Se humilló Tanto? ¿Por qué tanto Se rebajó Ante la gente? ¿Por qué tanto Se humilló Ante las personas? Lo hizo ¿Sabe por qué? Por ti Porque él Te ama Él Todo lo sufrió Por ti Para demostrarte Que tu Dios El Dios De los cielos De la tierra Y del mar Tu Dios De los cielos De la tierra Y del mar Muere Por ti Fue humillado Por ti Fue insultado Por ti Fue crucificado Por ti Sufrió en la cruz Del Calvario Por ti Derramó su sangre Por ti Te demostró Su amor Por ti Nadie Va a poder Amarte Tanto Como te ama Nuestro Señor Jesucristo No hay amor Tan grande Que alguien Pueda demostrarte Lo que te demostró Jesucristo Jesucristo Te ha demostrado Un amor Profundo Tu marido Te ha demostrado Un amor Profundo Quizás Te casaste Con él Pensando Voy a encontrar En él El amor Pero de pronto Con el paso De los días Te diste cuenta Que a veces Te hiere Te ofende Te insulta Dijiste Mi madre Me va a amar Pero a veces Tienes tu madre Y de repente No te saluda O de repente Te exhorta O de repente Te arrepende O de repente Quizás te ha herido De alguna manera Mi padre Me amará Quizás tu padre De alguna manera Te ha herido No ha querido Darte quizás Dinero O una herencia O ha tratado mal O te ha castigado O te ha maltratado Nadie Ha demostrado Un amor Tan grande Más que Jesús Porque Él ha muerto Por ti Ha sido humillado Por ti Ha sido vejado Por ti Ha sido Lastimado Por ti Y todo Lo soportó Porque te ama Porque te ama Profundamente Y él murió Por ti Diciéndote Muero Porque tú Me importas Muero por ti Porque tú Eres más importante Que yo Muero por ti Para que tú No seas condenada No seas condenado Muero por ti Para que tú Seas salvo Para que tú Seas salva Muero por ti Para que tú Seas feliz Ese es el amor De Cristo Para ti Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Profecía quinta En la profecía quinta Nos dice Que Jesucristo Sería un descendiente De Isaí El inicio De la profecía Isaías capítulo 11 verso 10 Dice Acontecerá en aquel tiempo Que la raíz de Isaí Miren La raíz de Isaí La cual estará puesta Por pendón Miren La raíz de Isaí ¿Quién es Isaí? Para que entiendan Isaí Es el padre De David El padre De David Entonces está diciendo El profeta Isaías Dice Acontecerá En aquel tiempo Mire Él está profetizando Que la raíz De Isaí Pero si Isaías No había visto A Isaí Porque Isaías No había nacido El padre De Isaí Tampoco había nacido El abuelo De Isaí Tampoco Él está profetizando De un hombre Que él desconoce Él está profetizando De un ser Que va a venir Que se va a llamar Isaí Cuando él nunca ha visto A Isaí Él nunca ha visto Ni al rey David Dice así Acontecerá en aquel tiempo Que la raíz de Isaí La cual será puesta Por pendón A los pueblos Será buscada Por la gente Y su habitación Será Gloriosa Está hablando Que la raíz de Isaí Había de levantarse Ahí vemos ahí Miren Miren lo que dice Acontecerá en aquel tiempo Que la raíz de Isaí ¿Quién era ¿Quién iba a ser La raíz de Isaí? Jesús Jesús Era La raíz De Isaí La cual Estará puesta Dice Por pendón ¿Qué significa pendón? Pendón Significa bandera Está diciendo La cual Estará puesta Que Jesús Iba a ser puesto Como una bandera Una bandera ¿Para qué? Una bandera Para los pueblos Dice Y sigue diciendo Será buscada Es decir Que todos Lo buscarán A Jesús Dice Todos iban a ir A buscarle a Jesús Por la gente Y su habitación Será gloriosa Será gloriosa Bendito sea su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús es la bandera Para los pueblos Jesús está puesto En alto Como una bandera Para que todo el mundo Vea en Él Para que todo el mundo Y toda la gente Miren Él Y toda la gente Y mucha gente Había de buscarlo A Jesús Efectivamente Con los años Vino Jesucristo Y toda la gente Comenzó a buscarlo A Jesucristo Toda la gente Comenzó a buscarlo A Jesucristo El cumplimiento De la profecía En el libro de Mateo Capítulo 1 Verso 1 al 6 Dice Mire Para que usted vea Cómo viene De la raíz De Jesucristo Cómo viene Desde Isaí Viene Jesucristo Efectivamente Mateo se dedica A estudiar Y hacer un análisis La descendencia De Isaí Y la descendencia De Abraham Cómo de la descendencia De Abraham Viene Cristo Y cómo la descendencia De Isaí también Dice así Libro de la genealogía De Jesucristo Hijo de David Mire lo que dice Libro de la genealogía De Jesucristo Está diciendo Libro de toda La descendencia De Jesucristo Hijo de David Reconocido Le llamaban Hijo de David Porque era Un descendiente De David Le llamaban Hijo de Abraham Porque era Un descendiente De Abraham Eso dice Mateo Por esa razón Aquí va a comenzar A enumerar Todos los descendientes Mire Abraham engendró A Isaac Está diciendo Abraham Su hijo Era Isaac Luego Isaac Engendró A Jacob Es decir Isaac Llega a tener Su hijito Que se llamó Jacob Su hijo Jacob Engendra A Judá A Judá A Judá Y a sus hermanos ¿Verdad? Es decir A las doce tribus Pero por Judá Viene la descendencia Por eso dice Judá Engendró De Tamar Judá Judá se casó De Tamar Y Judá Engendra A Fares Y a Sara Ahora Fares El hijo De Judá Se casa Y tiene A Errón Que era su hijo Errón Se casa Y tiene A Aram Su descendiente Aram Se casa Y engendra Aminadab Mire como va Detallando Aminadab Se casa Y engendra A Nahazón Nahazón Llega a tener A su hijo Llamado Salmón Y así viene La descendencia Continuemos Salmón Engendra De Raab Salmón Se casó Con Raab ¿No? Raab La ramera ¿No? Y engendró A Bos Tuvieron su hijito Se llamó Bos Bos Se casó Y engendró A Ruth Ruth Engendró A Obed Y Obed Cuando se casa Engendra A Isaí Ahí comenzó A llegar Mire Mire como llega La descendencia Isaí Ahí está ¿No? De la raíz De Isaí Y sigue diciendo Isaí Engendró Al rey David ¿Ven? Como Isaí Luego llega A engendrar Al rey David Amén Y de ahí Sigue la descendencia ¿Verdad? Pero lo que estamos aquí Tratando de ver Es que como la La raíz De la raíz De Isaí Viene Jesucristo Y sigue la descendencia Del cual viene Jesucristo El Hijo De Dios Le damos un aplauso Al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios De la descendencia De Isaí Es que nace Jesucristo Jesucristo Viene de toda Una descendencia Jesucristo Viene de la descendencia De Abraham La descendencia De Isaí Viene Jesucristo Jesucristo Pertenece a un linaje De hombres santos Jesucristo Pertenece a un linaje De hombres Que eran fieles A Dios Jesucristo No viene de Borrachos No viene De estafadores No viene De delincuentes Que su abuelo Fue un delincuente O un sicario O fue un terrorista Como en aquel tiempo Habían los celotes No Jesucristo Viene de una Descendencia Santa De sangre Santa De sangre Temerosa De Dios De hombres Fieles Al Señor Viene de una Descendencia De hombres Fieles A Dios Por tanto Jesucristo Cuando aparece A la tierra Él viene De una Descendencia De hombres Consagrados Al Señor Obedientes Al Señor Amantes De Jehová Amén Ahora bien Cuando usted Nació Quizás Su Padre De usted Sea Sea Un Alcohólico Quizás Diga usted Pero mi padre Es un Alcohólico Mi madre Inconversa Está tomando Mi abuelo Sea un Alcohólico También Mi bisabuelo Ha sido Un coquero Mi Tantarabuelo Yo no tengo Una descendencia Santa Y eso Es cierto Tú no tenías Esa descendencia Santa Pero sabe Que pasa Tu descendencia Era una Descendencia Inmunda Una descendencia De hombres Apartados Pecadores Guateos O gnósticos Pero sucedió Que un día Tú veniste Aquí Arrepentido A Jesucristo Y cuando Llegaste Aquí Tú Moriste A tu Antigua Vida Y te levantaste Por el poder Del Espíritu Santo A una Nueva Vida Y Dios Te ha hecho Nacer Eres una Nueva Criatura Y ahora Eres Del linaje De Jesucristo Del linaje De Abraham Del linaje De David Del linaje De reyes Del linaje De hombre Santo Del linaje De hombre Vencedores Ahora Eres Un hijo Un santo Hijo De Dios Ahora has Cambiado De linaje Ahora Ahora tu linaje Ha cambiado Porque ahora Tu linaje Tú perteneces Al linaje De Abraham Tú perteneces Al linaje De David Por eso es que Dios te ha hecho Una nueva criatura Ahora te has hecho Del linaje De Jesucristo Eres descendiente De Jesucristo Y por tus venas Corre La sangre De Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No dice eso La Sagrada Escritura Claro que si El Señor dice Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio Poder De ser Hechos Hijos De Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Eres una hija De Dios Eres un hijo De Dios Por naturaleza Por procreación Porque Dios Te ha engendrado Por eso dice Las Sagradas Escrituras Estos hijos De Dios No han sido Engendrados Por voluntad De un hombre Ni voluntad De un varón Sino por la Voluntad De Dios Porque Dios Quiso engendrarte Y Dios Te ha hecho Una nueva criatura Amén Eres un Linaje De hombres Santos Amén Amén Quizás Si hubiera Seguido En ese linaje Tu hijo Iba a nacer Si tu padre Era un borracho Abuelo borracho Tu hijo Iba a nacer Otro borrachito Tu nieto Tu abuelo Coquero Tu nieto Coquerito Toda tu descendencia Se iba a malograr Pero ahora Tu descendencia Ha sido salva Porque tú Como eres santo Tú como ha sido Limpio Tu descendencia Será limpia También Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Ahora tu descendencia Es una descendencia Santa Bendito sea Su nombre Amén Ya no eres Aquella persona Que ha estado No Ya no pertenece A una descendencia De pecadores Ahora tu descendencia Es una descendencia Buena Amén Si tu padre Murió Por el corazón No digas Oye mi padre Murió el corazón Mi abuelo También murió el corazón Ahora mi hijo También se va a Enfermar el corazón No, no, no Esa descendencia Mala Se terminó Porque la mujer antigua Murió Tú eres una mujer Tu eres una mujer nueva Para la gloria De Dios Tus hijos No se enfermarán Amén Tus hijos No tendrán Las enfermedades Genéticas Esas enfermedades Genéticas Que vienen De padres A hijos Murió Murió Tu cuerpo Es un cuerpo Santo Un cuerpo Limpio Amén Porque tu cuerpo Ya no toma Y como tú no tomas Transmites a tu generación También un cuerpo sano Sangre sana Amén Los que están en el mundo Transmiten su sangre A sus hijos Sangre borracha Hace otro borracho Sangre drogadicta Otro drogadicto Amén Hasta su espíritu Y su alma Se corrompen Porque papá estafador Hijos estafadores Amén Papá delincuente Pequeños Niñitos delincuentes Van naciendo Como decía el Señor Y como decía también Juan el Bautista Por eso Juan el Bautista Le llamaba A los fariseos Generación de víboras Es decir que Abuelo víbora Papá víbora Hijo víbora Nieto víborita Y así todo Pura víboras Es la descendencia De los víboras Amén Descendencia De estafadores Descendencia De ladrones Descendencia De mentirosos Y falsos Toda esa Descendencia Mala Hermano Cuando vino Hasta ti Venía hasta ti Esa descendencia Mala Pero Cristo Puso un corte A esa descendencia Mala Porque tú Moriste a la antigua Vida Y te has levantado Una vida nueva Por el poder De Jesucristo Con una naturaleza Nueva Con un corazón Nuevo Con una mente Nueva Con un espíritu Nuevo Para cambiar Tu descendencia Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso El mal Ya no tocará Tu familia Lo que se llama La maldición Generacional La maldición Generacional Dice Amén Que Dios Pondrá Toda la maldición En tu generación Y Dios Te castigará Hasta la primera Segunda Tercera Y cuarta Generación Los idólatras Sufrirán Por generaciones Pero la idolatría Murió En ti Tú ibas a seguir Una cadena Tú también Eras un eslabón De la perdición Pero cuando Te entregaste A Cristo Entonces Cambiaste Y de ahí En adelante Desde A partir De ti Para adelante Tu descendencia Es una descendencia De hombres santos Hijos santos Nietos santos Vinietos santos Tataranietos santos Tataranietos Cambiados Por el poder De Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Porque para Dios No hay nada Imposible Jehová Ha hecho de ti Nueva descendencia Ya no tienes Por qué Preocuparte Por medio De Jesucristo Vino el cambio A tu vida Tus hijos Cambiarán Mujer Ten por seguro Tus hijos No morirán Perdidos Créeme Tú has cambiado Toda la descendencia Por tu causa Tu casa será una casa bendita Por tu causa Tus hijos serán salvos Por tu causa Tu descendencia Se salvará Mantente fiel No temas Porque Dios Ha hecho en ti Una hija de Dios Tu vientre Es bendito Tu vientre Es bendito Y tus hijos Que nazcan En ese vientre Bendito Son hijos Benditos Ten por seguro Que Ninguno De tu sangre Se perderá Tu hombre Que estás Aquí No te preocupes Porque ese hijo Se convertirá Esos descendientes Se volverán Dios Te hará justicia Porque toda tu familia Se convertirá Él salvará A tu casa Por causa tuya No dice la escritura También El Señor Nuestro Dios No lo dijo No te habló No dice el Señor Claramente En su palabra Que el vientre Santifica Al hijo No dice también En las sagradas escrituras Que tu hijo Va a ser santo Porque así dijo El Señor Que aún Tu marido Incrédulo Va a recibir Tu influencia Purificadora Aún tu marido Incrédulo Va a recibir La influencia De cambio Y de transformación Porque así Ha dicho el Señor Porque el marido Incrédulo Es santificado Santificado En la mujer Creyente Y tu marido Si tú tienes Tu mujer Inconversa Mire lo que Dios Te ha dicho Y la mujer Incrédula Es santificada En el marido En el marido Creyente Y por haberlo Santificado Uno de los padres Porque uno De los padres Es creyente Dice Vuestros hijos Serían Inmundos Si es que Fueran Inconversos Todos mas ahora porque uno de los padres es creyente vuestros hijos son santos así ha dicho el Señor tu hijo es santo no ha dicho el Señor cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu y toda tu casa cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu y toda tu casa solo cree el hijo solo cree el hija mía tu descendencia está salva tu descendencia está salva ten la seguridad que ninguno de tus hijos se irá al infierno porque tú ya estás santificando la casa con tu presencia así dice el Espíritu de Dios he dicho el vientre tuyo es un vientre santo ¿por qué te afliges por tu hijo? mujer tú que has venido a orar por tu hijo y por tu familia hoy te he hablado dice el Señor tus aflicciones quítalo de tu corazón porque aunque tus ojos vean a tu familiar a tu familiar perdiéndose hoy sin embargo mis ojos lo ven salvo para mí están salvos oh Saramalaki oh Saramalaki oh Saramalaki seca tus lágrimas agradeceme dame acción de gracias me traerás una ofrenda de acción de gracias en estos días y me agradecerás con tu ofrenda y dirás he venido a darle una acción de gracias una ofrenda a mi Señor por mi familia salvada por mis hijos salvos por mi esposo salvo y ama las cosas que no son como si fuesen porque yo Jehová tu Dios no me complazco en que se pierdan ni en que se condenen me alegro yo que se condenen me regocijo yo cuando se pierden no me alegro de su salvación créelo pon en tu corazón la confianza en mi dice Jehová tu Dios y de tu familia no tengas cuidado porque ninguno se perderá ninguno se perderá ahí donde estás órale hermano amén órale hermano órale al Padre dale gracias el Espíritu de Dios te ha hablado dale gracias gracias por salvarlo si está tomando dale gracias gracias Señor porque mi hijo está sano mi hijo tú lo has convertido gracias Señor porque mi hijo está en la iglesia adelántate a los hechos ahora declara declara que tu hijo está en la iglesia que tu hijo está en la congregación que tu hijo está sirviendo al Señor dale gracias gracias Señor por salvar a mi hijo por salvar a mi hija gracias Señor ahí donde estás agradecele 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 ya no estés llorando ya no te aflijas en cuanto a la aflicción si lloras de alegría puedes hacerlo si lloras por esa palabra de justicia que Dios te ha enviado puedes hacerlo pero ya no por aflicción dale gracias agradeciéndole la salvación porque ha dicho el Señor ninguno se perderá dale gracias gracias por cada familiar tuyo que has venido a orar gracias por cada uno de ellos mientras voy llorando por usted ahí donde estás dile así al Señor amigo dile así Señor Jesús quiero dirigir esta oración para los amigos para las personas perdóname Jesús perdóname si he considerado en mi corazón que mis familiares al verlo perderse me duele en el corazón si he recibido de ellos el insulto la ofensa si he recibido de ellos el menosprecio por venir a tu casa pero hoy tú me has hablado a mí hoy me has enseñado a mí que tú has salvado mi familia que tú has rescatado mi familia que tú santificas a mi familia hoy yo lo creo Padre yo lo recibo Jesús en mi corazón y declaro que yo creo Señor en las palabras proféticas y en estas palabras proféticas que tú me has hablado en este día a través Señor de tu siervo esa palabra tuya que me has hablado yo lo recibo en el nombre Jesús y lo creo cada palabra en el nombre de Cristo gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús amén amén